El Partido Socialista de Marchena se suma a las reivindicaciones y convocatoria de huelga de la Plataforma Estatal por la Educación Pública, mostrando su total apoyo a la misma. Igualmente, animan a todo el mundo a que participen en esta y en cuanto a acciones de repulso y movilizaciones se lleven a cabo. La manifestación está prevista para el día 9 en Sevilla, saliendo desde las setas a las 12 de la mañana y por la tarde a las 6 desde la Alameda. Los socialistas expresan a través de un comunicado que entienden que es una huelga general educativa y necesaria en todas las etapas, exigiendo, entre otras cuestiones, la derogación del alonce, la reversión de los recortes y el incremento presupuestario dedicado a educación. Además, también exigen la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, junto a la eliminación de las contrarreformas universitarias, la recuperación de las plantillas, dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo y la bajada de ratios, entre otras medidas. El PSOE añade que comparten plenamente estos motivos y, por ello, apoyan desde Marchena dicha huelga y las movilizaciones que se van a convocar por las distintas plataformas en defensa de la educación pública en todas las comunidades autónomas, animando igualmente a que los ciudadanos participen en ellas.